No bastes solo con cantar No bastas solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir No bastas solo con soñar No bastas solo con pedir No es suficiente solo con querer tener Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti No bastas solo con cantar No, no bastas solo con decir No es suficiente solo con querer hacer Es necesario morir Dame tu vida Esa clase de vida que sabe dar Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida A tus.com Como embelle Dame tu vida Jesús, dame tu vida Quiero esa clase de vida que sabe dar Dame, dame tu vida Señor Quiero, yo quiero vivir Solo para vivir Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti Jesús Yo quiero vivir solo para ti Jesús